Las efigies de Tabasco y del coronel Gregorio Méndez Magaña, monumentos icónicos de la historia de Tabasco, representan dos momentos trascendentales. El de la conquista española del territorio tabasqueño y la expulsión de tropas francesas en el siglo XIX. San Juan Bautista, antiguo nombre de Villahermosa, quedaba destruida tras la batalla, pero se había expulsado a los franceses antes de que la monarquía extranjera pisara las playas mexicanas. Fue de tal importancia la justa tabasqueña que se inauguró la estatua conocida popularmente como el Caballito, con el coronel Gregorio Méndez montado sobre un corcel en batalla con un soldado francés. En tanto, la estatua a Tabasco, como se les denominaba a los señores de Tabasco antes de la conquista, se elaboró en honor al guerrero que a la llegada de Hernán Cortés, combatió a los españoles. Ubicada a la entrada de Villahermosa sobre la carretera federal hacia Macuspana, Tabasco es la única escultura que conmemora a un gobernante indígena de la época prehispánica en Tabasco. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.